Incumple la delegación del Seguro Social con los pagos de incapacidad a los trabajadores que sufren algún accidente como riesgo de trabajo, pues hacen dar vueltas y vueltas a la derechohabiencia y no les dan solución a su problema, denunciaron derechohabientes del INSS. El Seguro Social lo único que me dice es que sí lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a ver, lo vamos a ver y mandan los papeles a Cancún y ahí me traen entre vueltas. Yo lo que quiero es que se haga cargo tanto como el Seguro y tanto como la empresa, a mí que me indemnicen o que sea conforme a derecho, porque no es justo, pues yo tengo cuatro hijos que mantener y no los tengo, pues no hay necesidad que yo a donde vaya, para que ellos vean que tengo cuatro hijos, andarlos acarreando para acá y para allá, pues ahorita van ahí a la escuela y entonces pues tengo la necesidad más que nada. Empresas foráneas se aprovechan de los trabajadores ya que algunas veces los engañan con el Seguro Social, pues no hacen el pago debido, es por eso que no les pagan a tiempo su incapacidad y por la falta de organización por parte de la Delegación del Seguro Social. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.